La cubuteña María Camila Osorio será la única representante en los Juegos que iniciarán el próximo viernes. La joven raqueta causa sensación en el circuito mundial femenino y tiene el deseo de hacer historia en Tokio para así dejar en alto los colores de su departamento y del país. Primero quiero dar las gracias por todo el apoyo que me han brindado durante este último tiempo porque lo he sentido muchísimo, he sentido el respaldo de toda mi gente y eso ha sido muy importante para lo que he venido realizando. Y lo que les venía comentando, ahora voy a tratar de representarlos de la mejor manera, sé que voy a darlo todo ahí y espero hacer un buen papel ahora en Tokio. En el deporte paralímpico, Johan Vargas, John Hernández y Joymar Granados integrarán la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas. Soy muy orgulloso, siempre he defendido los colores de Cúcuta, de Norte de Santander, la verdad juego con el equipo acá también de Norte, hemos quedado campeones en varios juegos paranacionales. Para cualquier deportista, representar a su país en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos es como el mayor logro y bueno, estoy muy contento, hace 14 años que empecé mi carrera deportiva estoy tratando de conseguir esto y se consiguió. Esta será la quinta vez en la historia que el deporte rojinegro esté representado en los Olímpicos convencionales y el tercero en los Paralímpicos.